Un día como hoy, 18 de septiembre. Pero de 1923, nace Agustín de Valdés en Mazatlán, Sinaloa. Impulsó el béisbol por más de cuatro décadas a través de la crónica escrita y hablada. Se inició en 1947 en Culiacán, transmitiendo los juegos de la Liga de la Costa del Pacífico. Fue el primer cronista mexicano en radiar el béisbol de Estados Unidos, desde Mexicali en la Liga Sunset. Su entrega, su pasión, su bien timbrada voz lo convirtieron en uno de los mejores narradores de béisbol en México, con el equipo de Culiacán. Él es Agustín de Valdés, inmortal del Salón de la Fama, clase 1991.